En este sentido, ustedes saben que la lucha contra el micro y macro tráfico de estupefacientes es constante por parte de la policía y en este caso también tenemos que resaltar las denuncias anónimas a través de la página web www.denunciasweb.gov.ar en donde las personas pueden aportar cualquier dato acerca de la comercialización de estupefacientes. Esto hace que los grupos de investigadores de drogas peligrosas inicien todas las tareas necesarias para lograr desbaratar, como fue en este caso en Salvador Maza, en Aguaray, perdón, se ha logrado desbaratar una boca de expendio, una persona quedó a disposición de la justicia, en este caso es un hombre de 29 años, que estaría vinculado a la comercialización de estupefacientes. Se han secuestrado más de 400 dosis de marihuana, dinero en efectivo, balanzas grameras y elementos que suelen ser utilizados justamente para fraccionar esta sustancia. Así que bueno, esto se logró gracias a que reunieron las pruebas suficientes, solicitaron al juzgado de garantías número 1 de la ciudad de Tartagal la orden de allanamiento que se concretó el sábado pasado y de esta manera se pudo desbaratar esta boca. Gracias. 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 Gracias.